Voy a ser muy breve, hoy nos reunimos un pequeño grupito de los que en su momento conformamos parte del grupo promotor de los foros de políticas públicas de salud de Carta Abierta. Digo que hoy nos reunimos un pequeño grupito de los que en su momento fuimos parte del grupo promotor de los foros de políticas públicas de salud de Carta Abierta, que hace rato veníamos como viendo la posibilidad de rearmar, de volver a retomar el camino de los foros que creo que en su momento fueron una marca importante, creo que hemos aportado algunas cosas interesantes al espacio de la Carta y hemos tenido repercusión pública nada despreciable y queríamos comentarles que de algún modo tomamos la decisión de invitar, de empezar a ver la manera de volver a darle forma al foro, de retomar ese camino de los foros. Y en este sentido, plantearles una propuesta todavía muy abierta, todavía muy incipiente, que sería ir, estamos pensando en una próxima reunión con la idea de tampoco empezar de cero, sino intentar arrancar de lo que ya hemos construido. Yo, hace un mes atrás, tres semanas más o menos, les cuento algo que a mí me dio como una suerte de impulso para retomar esta idea, que fueron unas palabras del doctor Mario Rovere en un encuentro que se hizo en el Instituto Patria sobre Soberanía Sanitaria, un encuentro abierto, público, donde estuvo el doctor Daniel Bonar, el último ministro, el único ministro del Proyecto Nacional y Popular, el único ministro de Salud del Proyecto Nacional y Popular, digo, porque los que tuvimos antes no formaban parte del proyecto, esto hay que decirlo. Y Mario Rovere ahí dijo una cosa que a mí me resultó realmente interesante, él dijo en algún momento, yo no estoy de acuerdo con esta consigna de vamos a volver, porque nunca nos fuimos, porque nunca nos fuimos, porque no nos tenemos que ir, porque tenemos que sostener todo aquello que podamos sostener en los espacios en donde seguimos estando, en los que seguimos estando y tenemos que construir a partir de ahí. Me parece que en este sentido, nada, la invitación es que, en todo caso, aquellos que estén interesados en acompañar esta iniciativa, nos envíen un correo a Ricardo Gené o a mí, después le dejamos en todo caso, supongo que te va a quedar hasta el final, porque yo estoy en gripado, me voy a volver de todo el rato a mi casa, pero en todo caso le dejamos los correos, el de Ricardo es muy fácil, que es rjgne.com, el mío es un poco más largo, es mi nombre de apellido completo, Mario Goronoski, pero bueno, no voy a deletrar ahora, pero digo que nos envíen un mail y una cosita más, la reunión que vayamos a hacer, cuando podamos fijar alguna fecha, quisiéramos que tenga por base la lectura, no es que sea un requisito previo, pero quisiéramos, como decía, no arrancar desde cero, hay un documento, ustedes si entran en el blog del foro de salud de carta abierta, hay un documento, que fue el documento que se aprobó en la asamblea de carta abierta, como producto del foro, que se llama Propuesta de Salud para el Proyecto Popular, por supuesto ese documento habría que actualizarlo, pero nos interesaría que cuando nos juntemos, aquellos que estén interesados, tengan la lectura de ese documento para no empezar a discutir cosas que creemos que ya forman parte del capital que tendríamos que, que podemos compartir. Así que quería simplemente anunciar esto, los que estén interesados, comuníquense, y por ahí armamos una reunión, tal vez para antes de la próxima asamblea, lo vamos viendo, pero simplemente anunciar que, bueno, que no nos vamos, que no nos fuimos, y que vamos a retomar ese camino. Nada más que eso, gracias. Gracias.